Bueno, mi nombre es Omar García y más que nada estoy contento y emocionado en México que me tocó vivir hoy. Hoy no tenemos el gobierno de hace años atrás, tenemos mejor calidad de vida, un cielo que se puede respirar fácilmente. La gente vive más años, más sana, menos enfermedades de las que teníamos y poco a poco vamos terminando con la pobreza y la inseguridad que era lo más importante para radicar en nuestro país.